Nuestro reconocimiento al Estado mexicano y a sus instituciones por hacer de la prevención y de la persecución a la corrupción una prioridad nacional. No se entiende la lucha contra la corrupción si no es a través de la cooperación internacional. Y hoy, más que nunca. Todo el mundo, en todos los países están avanzando en herramientas o están analizando en formas de generar herramientas para trabajar en temas de la convención. Bueno, para nosotros la plataforma es un mecanismo fundamental que está en consonancia, está acorde con el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Paraguay y los demás miembros parte en la convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción. Recién en una de las sesiones trabajamos el tema de género y corrupción. Me parece que ese es uno de los puntos que quizás vale la pena seguir trabajando. Como primer paso, los países necesitan tomar stock de lo que han hecho hasta ahora. Y aprender cuáles existen las ruedas restricciones. Hemos hecho un análisis como UNODC para identificar áreas de prioridad que son comunes en la región. Y necesitamos apoyar a esos países que están dispuestos a trabajar en estas áreas de prioridad. El radio UNODC es pivotal. De la forma en que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se va a ir implementando, se hacen los ojos universales. Puede ver cuáles son los nudos donde existen problemas para efectuar la efectiva implementación de la Convención.